El premio a Mozart La Para Ahora me da más deseo de trabajar Le doy gracias a todos los mozarritas Y este premio es de ellos Está en mi casa, pero es el premio de ellos Y me siento bien Porque tienen tres años consecutivos dándome el premio más importante Sin duda este es un premio que habla del cariño que te tiene la gente De lo cerca que estás de ellos Tú sabes que el que está en su casa Quiere oírte cantar, quiere oírte Que hagas una musiquita aquí para ellos Dice Bueno, bueno, tú sabes que es lo que está pasando Como todos los años te lo voy a decir improvisando Tienes que entender mi pana que yo estoy activo El del público ya tengo tres años consecutivos ¿Por qué? Porque yo soy el lyricista El tipo que no tiene aire de artista A todo el mundo se le da una entrevista Y recuerden que este premio es de los mozaritas Bueno, pues muchísimas felicitaciones Gracias por estar aquí Y continuamos con Francisco Vaz